hola que tal muy buenos días bueno el otro día hice brevez por nuestra propia cuenta con los lobos pero hoy ha tocado la brevez oficial hoy me he venido a huesca a hacer la breve organizada por el cruz ciclista ostense de la olla de huesca 200 kilómetros y bueno no sé que estaremos unos 50 o algo así de momento nos han hecho salir en varios grupos mira el grupo el primer grupo 25 30 no sé igual estamos algo más de 50 y por ahí detrás viene otro grupo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kilómetro 30, nos acercamos al primer punto de control, Loarre. Parece ser que vamos a parar en una pastelería. Este pueblo es famoso por su castillo, que ha salido en varias películas, entre ellas El Reino de los Cielos, esta muy famosa. ¿Conocéis este lugar, mi señor? ¿Conocerlo? Al detalle. Luego también tengo buen recuerdo porque me pegó una enchufa que casi me destrozó. Mira, mira, aquí la foto. ¿Quién estaba tirando? ¿Quién era el animal que iba tan rápido? ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Va, va, va! ¡Qué miedo! ¡Sí, ya no tienes que hacer eso! ¡Uff! Bueno, seguimos con la breve. Kilómetro 70, nos sacamos de cruzar con los de ciclo tubular, con los de cruz ciclista tubular. Ahora, de Carbino a Grañen, a toda leche, por la carretera general. ¡Que sea! 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 Kilómetro 100, medio camino. Acabamos de pasar por Tardienta, mucho llano. Aún nos quedan otros 30, aquí otros de llano. ¡Que! Y es la hora de comer. Hace 15 días me pararon a comer con vino, comí ternasco, todo muy bueno. Pero hoy, hoy barrita, hoy solo barrita. Esta gente se nos machaca, no sabe lo que es la buena vida, joder. Toda la mañana, toda la mañana cargado con el drone. Y al final no me da tiempo de sacarlo, esto no es para. Habría quedado unas tomas chulas, eh. Bueno, a lo que iba. Me llevo la mochila por el tema de entrenar para el gigante. Porque la gigante la llevaré con litro y medio de agua. Ya que hay que acostumbrarse al peso, a la comodidad y demás. Ya. 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 Pues nada. Pinchazo, que lo vas a hacer. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tenía que haber llevado tu velés! Bueno, pues nada. Que he pillado un agujero. Y pinchado. Joder. ¡Que rachica! había unos agujeros, no han avisado, me lo he comido iba yo también un poco distraído y a tomar por saco también es verdad que iba un poco bajo de aire ya desde cuando he salido me he notado que al final no he hinchado si al final cuando pinchas es porque te lo buscas porque no estás atento a la carretera y porque no estás bien preparado lo bueno de una cosa de estas es que detrás de un grupo viene otro y luego otro y aquí me va a enganchar ¿qué pasa? ya voy con vosotros, ya que he pinchado ya voy ¿me ayudas? sí, no ¿tenías el dolor? sí bueno, esto ya lo tenemos hecho ahí al fondo se ve huesca última subida del día el alto de Montflorite que aquí el señor me ha llevado de culo ¡jo! ¿cómo apretan los de Lujatel? ¡hala! que ya estamos vamos no te esperas no te queda una pa sí, estoy emocionante vamos muy bien ¿no? ¡há! 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 muy bien ¿no? ¡há! sí, sí eso lo dejamos ahí luego cuando la casa dices, ¿no? Sí, luego te lo mandan en la casa al tiempo y te lo mandan. ¿Las tres y media? Sí. No, y cuarto, y cuarto. Entonces el cuarto te pone. 15 y 15. Hay que hacer una foto. ¡Hala! De las de las fotos, eh. 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 Terminada mi primera brevedad oficial. ¡Hala! Y de aquí a la de París, ¿no? Hay que hacer el 300 primero. Hay que hacer el 300, 400... ¡Hala, hala, hala! Ya te estás flipando. Para, para, que me parece que me he plantado aquí. ¿Entonces esto se deja aquí? Sí, y te lo hago. ¡Guay! Bueno, nos he predicado que nos hagan. Bueno, pues terminada la brevedad. La verdad que es un formato que me gusta. El rollo cicloturismo, ir a la marcha en grupetes, un grupo por delante, un grupo más atrás, que te puede esperar si pinchas o tienes algún pajarón. La verdad que me ha gustado, me ha gustado. Y, oye, siete horas y poco que hemos estado, en 200 kilómetros. Hemos llevado muy buena marcha, así que contento. A la semana que viene tengo un utilicinista que me va a pesar aquí, Javier. No sé si habré perdido o no, pero la verdad que fuerte me encuentro. Así que ya de cara a lo del objetivo del año, que es el gigante de piedra, pues creo que me encuentro bastante bien. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Yo lo he disfrutado mucho. Y lo siento, no he podido sacar el dron, pero es que esta gente iba a cuchillo y no me han dejado. Ni hemos parado ni a comer, nada, una tapita me he podido comer. Bueno, pues nada, ¡hasta luego!